Mientras el banco ardía y los enfrentamientos seguían en el centro de Lima, la historia adentro era otra. Una lucha por sofocar las llamas y por vivir eran las premisas. Sabino Bautista, uno de los vigilantes sobrevivientes a este incendio, tiene aún frescos los momentos más críticos del 28 de julio pasado y sin duda los de su vida. Nuestra meta era que nuestro banco esté ahí como siempre lo hemos visto. Todo el mundo luchaba porque su banco, yo inclusive he trabajado cuatro años ahí y conozco gente que quizás ya no trabaja en el banco. Mucha gente. Entonces me da pena recordar esa cosa que ha pasado, que mis compañeros se han fallecido y que yo los haya visto luchando, entregándose por un banco que no les da un trabajo. Es bien triste, de repente ustedes no lo viven. Ustedes no lo viven porque dicen, pero ¿qué es eso? ¿Cómo ellos se han quemado? Pero voy a abandonarlo. Nosotros somos de seguridad y si estamos destacados a una unidad, tenemos que estar ahí, por eso no están. Todos luchaban, a lo mejor luchaban, a lo mejor luchaban, era como un combate. Tuve agentes que caían en el suelo, era producto del choque o la oscuridad que tomó nosotros, otros corrieron por allá, acá también, acá también, está hablando por radio, ves otro sitio, corran luchas para allá. Claro, el que nos daba aliento era el señor Víctor López, que era un héroe para mí, el señor Víctor López. Sabino indica que las 15 personas encargadas de la seguridad de la policía tomaron posiciones en los diferentes puestos de vigilancia. Cuando la situación estaba casi fuera de control, recibieron la orden de subir al quinto piso, por seguridad. Sabino acaba de tener el panorama del que pasaba, todo lo que pasaba. Y en un momento, la policía se repliega, se repliega, se veía de arriba, se veía de nada mejor. Y se repliega, se repliega, se repliega y llega hasta emancipación. Y la policía que estaba a cargo de cerró de las naciones, sube, sube a su edificio. Inclusive, el que vio a los grandes lo corretean y sube a ganarse. Ase, al quinto piso. En ese momento, empiezan a acopar, los que ya han estado al lado del Ministerio de Educación, empiezan a acopar la línea Cormena. Y los que estaban en Lampa, empiezan a acopar toda Lampa. Y empiezan a, los de Apurima, empiezan a acopar Apurima. Y se juntan a Apurima con Lampa y con Tumasá. Cierran todo Tumasá y nosotros quedamos en el medio. Las primeras bombas incendiarias ingresan por la calle Tumasá. Y todos estando bajamos, así. Todavía de nada, estando bajamos toditito. Y en eso, este, cuando estamos ahí, y estamos buscando, pero dijeron, armamos incendio, armamos incendio porque olía agua quemada. ¿Qué pasa? Que habían roto las lunas allá y hoy estamos huyendo, habían estado, este, botando gasolina. Bajan cintores, otros corrieran cintores, otros la manguera de, y cuando incendio bajaba, hacíamos todo, rompíamos todo, apagamos el fuego y de nuevo nos metíamos, tapos empapaban con gasolina y escuchábamos que los virus caían de arriba porque supuestamente estaban tirando al segundo piso ya, este, gasolina con bombas incendiales, al segundo piso. Entonces, ¿qué pasaba? Pero, finalmente, se quemaba todo el piso, avanzaba más, y al segundo piso también. Y más el aire, ayudaba, ayudaba, ayudaba. Y, y el segundo piso subía al tercer aeropiso, como era inflamable, empieza a subir. Entonces, nosotros, de Chambes, de Chambes, lo que es una viola, se dedicaba a comunicar por radio, diciendo que, ¿no? Este, incendio entre, colmenos del contumazá, incendio entre, ¿no? Este, por fiscalía, a cuentas corrientes, a contar cajero, o sea, sí, te ayudaron a la muerte. O sea, que no podíamos dirigirnos a dónde. El ganar un extra en el feriado pudo costarle la vida. Comenta que, en cierto momento, trató de buscar ayuda. En un momento, yo cuando estuve en el tercer piso, cuando subo, cuando subo al quinto piso con un agente que lo encuentro arriba, y tuviera tan, había como más de 45 policías que le digo, señor jefe, jefe, por favor, dispare, 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 le digo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pero te hicieron algún gesto? No, ni nada. ¿Estaban con sus lanzabombas? Claro, bueno, sí, sí tenían todo, pero, ¿sabes que yo tenía una hora, no? Y no podían hacer nada. Sabino recuerda los últimos instantes de vida de Pedro Valverde, o Canchita, uno de los seis vigilantes fallecidos. Me encuentro a una gente ahí, a Toche Prieto, a una gente que, con esto de apoyo, no recuerdo mucho los nombres, pero, como haciendo periódicos, a Toche Prieto, y que dice, se ha quedado bajo mi pata, Canchita, Canchita, que, luego que, lo he querido cargar, pero ya no he podido. Pero medio venía allá, mi fatiga. Me parece que él, yo se iba a jugar, me pide, detiene el piso al segundo piso, o sea, o sea. ¿Él quiso ayudar? Él quiso ayudar, lo cargó, y pues sí, pues no lo pudo cargar, porque lo metió y empieza a ir. Sí, cuando sale, sale con la justa. Está desesperado, todo. Y daba miedo, uno mismo sentía miedo, porque cuando tú entrabas al tercer piso, ya las alarmas estaban sonando. Entonces, querías entrar al ascensor para bajar, y no podías pisar, porque, no sé, tenías algo adentro, como tu arma se saliese, o como el ascensor ya se hubiera caído, algo así. Yo subí hasta el tercer piso a los expedidores. Asensor abierto, entraba, y me salía. Entraba, pero si uno salía, voy a demorar mucho, pero tenía que la agarrar así, o sea, acá la salía. Me contaba con una gente corriendo, o ya tengo el segundo piso en el incendio, ya. Entonces, me acuerdo que, lo último visitado al que le di al señor Víctor López fue al segundo piso, pero le digo, jefe, me parece que ya no vamos a poder apagar. Es como que tenemos que seguir, tenemos que apagar, tenemos que apagar. Apagamos el segundo piso, ya que se quema el primero, no más. Es la última vez que lo hizo el señor Víctor López. Luego de luchar por casi 40 minutos para sofocar las llamas, buscó la forma de salir del banco. Entonces, nosotros nos juntamos entre tres, tres agentes, y salimos por el lado de, por el ingreso del regimiento general, que nosotros le llamamos PO8, más, PO8 le llamamos así, sin ingreso, también tiene Purimas y Lampa, al costado de la panería, claro, al costado de la panería. Por ahí nos descargamos un cable de teléfono, entre tres. Digamos, yo, yo, primero me descargué porque mis compañeros temían que se iba a romper la cuerda y venimos abajo, ¿no? Y morí o otra altura. Y yo diré el ejemplo para, si yo me salgo, ustedes van a ser salvo. Y empecé a bajar, empecé a bajar para que ya me levantó la cuerdita y ya dije, ya nos hablábamos, bajen tranquilos, bajen tranquilos. ¿Y qué te encontraste abajo? Cuando ya bajamos los tres, ya ahí estaba la policía. Se dedicaba a comunicar por radio diciendo que, ¿no? Este, incendio entre Colmena del Contumasá, incendio entre, ¿no? Este, profesionalía, a cuentas corrientes, a contar cajero, así. caída de la muerte. O sea que no podíamos dirigirnos a donde. El ganar un extra en el feriado pudo costarle la vida. Comenta que en cierto momento trató de buscar ayuda. En un momento, yo cuando estoy en el tercer piso, cuando subo, cuando subo al quinto piso con un agente que lo encuentro arriba y tenía tan, había como más de 45 policías en juradas menciones que les digo, señor jefe, señor jefe, por favor, dispare, 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 le digo. ¿Qué pasó? Nada. ¿Pero te hicieron algún gesto? No, ni nada. Estaban con sus lanzabombas. Claro, sí, sí, tenían todo, pero, ¿sabes que yo tenía una hora, no? No podían hacer nada. Sabino recuerda a los últimos instantes de vida de Pedro Valverde, o Canchita, uno de los seis vigilantes fallecidos. Me lo encuentro a una gente ahí, a Toche Prieto, a una gente que, con eso de apoyo, no recuerdo mucho los nombres, pero, como hacen de periódicos, todos, llamaban a Toche Prieto, y que dice, ¿te has quedado abajo en mi pata, Canchita, Canchita? que, lo que yo creo que rato ya no he podido, pero me ya venía ya en fatiga. Me parece que él se iba a jugar, de primer piso al segundo piso, así algo así. Él quiso ayudar. Él quiso ayudar, lo cargó, inclusive, pues no lo pudo cargar, porque no me tenía que tener algo. Sí, cuando sale, sale con ajuste. Está desesperado, Y daba miedo, uno mismo sentía un miedo, porque, cuando tú entrabas al tercer piso, ya las alarmas estaban sonando. Entonces quería sentar en el ascensor para bajar, y no podía pisar, porque, no sé, algo, tenías algo adentro, como tu alma se saliese, o como el ascensor ya se hubiera caído, algo así. Yo subí hasta el sexto, hasta el sexto piso a los estrictores. El ascensor abierto, entraba, y me salía. Entraba, pero si uno salía, voy a demorar mucho, pero tenía que la agarrar así, se sacaba, salía. Me encontraba cuatro géneros corriendo, o ya tengo segundo piso, le enseño, ya, tenés que, me acuerdo que lo último escritório que le di al señor Víctor López a segundo piso, pero le digo, jefe, me parece que ya no vamos a poder apagar, es como que tenemos que apagar, tenemos que apagar, apagamos el segundo piso, ya que se quema el primero, es la última vez que le di al señor Víctor López. Luego de luchar por casi 40 minutos para sofocar las llamas, buscó la forma de salir del banco. entonces nosotros nos juntamos entre tres, tres agentes, y salimos por el lado de, ocho por el ingreso del presidente general, que nosotros le llamamos PO8, o sea, el PO8 le llamamos así, sin ingreso, también tiene Purimac, y Lampa, al costado de la panería, claro, al costado de la panería. hoy nos descolgamos unos cables de tres, digamos, yo, yo, primero me descolgué porque mis compañeros temían que se iba a romper la cuerda, y venimos abajo, y morí, o otra altura, y yo di el ejemplo para, si yo me salgo, no estoy debo de ser salvo, y empecé a bajar, empecé a bajar para que ya, me levantó la cuerdita, y ya dije, ya no salgamos, bajen tranquilos, bajen tranquilos. ¿Quién te encontraste abajo? Cuando ya bajamos los tres, ya estaba la policía. Son rescatados seis vigilantes del Banco de la Nación utilizando una cortina, por una pared que da al girón Lampa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡A la radio! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡No salen a la hora que los cuesta! 45 minutos después de iniciado el incendio Es rescatado de la sede del Jurado Nacional de Elecciones El doctor Ramiro de Valdivia Cano, miembro titular El doctor Ramiro de Valdivia Cano, miembro titular Yo he trabajado cuatro años ahí y conozco gente que quizás ya no trabaja en el banco Mucha gente Entonces me da pena recordar esa cosa que ha pasado Que mis compañeros se me han fallecido y que yo los haya visto Luchando Mientras el banco ardía y los enfrentamientos seguían en el centro de Lima La historia adentro era otra Una lucha por sofocar las llamas y por vivir eran las premisas Sabino Bautista, uno de los vigilantes sobrevivientes a este incendio Tiene aún frescos los momentos más críticos del 28 de julio pasado Y sin duda, los de su vida Bueno, nuestra meta era que nuestro banco no sé qué Nuestro banco esté ahí como siempre lo hemos visto Y todo el mundo luchaba